¡Hola! Te informamos que ya comenzamos el proceso de admisión del Colegio Santana de Ingeniería. Contamos con las mejores plataformas, tecnología de punta y docentes competentes en ASTIC, pero más aún, con gran vocación de servicio. Estamos preparados para brindar la mejor calidad educativa a nivel virtual o presencial, con expansiones más justas. Nuestra misión se basa en brindar una sólida formación integral, adaptándonos a las necesidades de nuestros estudiantes y generando un ambiente de sana convivencia. Te invitamos a formar parte de la Gran Familia Santanina. ¡Gracias!